Muchas gracias por estar aquí, gracias al doctor Miguel Ángel Mancera, gracias a todos, gracias a Jovena, a José Alfonso, a María Florinanda, a Oscar y a Javier Juan Márez García. Gracias a todos por estar aquí, para nosotros es verdaderamente importante que este programa se realude. Bueno, está mal que yo lo diga, pero creo que fue un programa verdaderamente exitoso, un programa que tuvo repercusiones en muchos países y que la gente verdaderamente agradeció que tuviera una lectura mientras viajaban en la línea 3 del metro. Bueno, quiero de verdad agradecer que, como bien se decía hace un rato, gracias a Javier González Garza, que fue el primero que impulsó este programa, gracias a Joel Ortega, que ha sido el que ahora ha pedido esta segunda temporada, gracias a José Alfonso, que bueno, sobre todo ha sido el mayor impulsor de este programa, y bueno, gracias al jefe de gobierno, por supuesto, y a todos los demás que nos acompañan aquí. Y quiero de manera muy especial agradecer a Oscar de Pablo, que viene en representación de los demás escritores de la antología, y bueno, para los que no lo sepan, en la línea 3 del metro, pasando los torniquetes, van a encontrar esta antología, la cual hicimos 250.000 ejemplares, con la idea de que la gente entre, tome un ejemplar, lo lea mientras viaja en la línea 3, y le pedimos que lo devuelva cuando se vaya. ¿Por qué pedimos que lo devuelva? De todas maneras, esto es un programa de comento a la lectura, pero queremos justamente que lo devuelva para que muchas otras gentes lo puedan leer. Dentro de cuatro meses saldrá otra nueva antología, y también quiero agradecer a Sofí, que es una empresa nueva de cosméticos, que tuvo a bien financiarnos esta antología. Entonces, bueno, pues espero que este programa sea otra vez tan exitoso como lo fue al principio, y pues agradecer a todos que estemos de nuevo fuera. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.